Bienvenidos a esta emisión especial de INEM Noticias Buen día familia Nemita, es un gusto saludarlos Este proyecto dirigido por el Comité de Democracia encargado de promover la participación democrática de toda la comunidad educativa, veamos Así es Carlos, en este evento tan importante que se desarrolló de manera virtual a través de la plataforma educativa con Pegasus se eligieron al personero estudiantil, al controlor estudiantil, los concejales representantes de cada grado los representantes de los docentes ante el consejo directivo, los representantes de los padres de familia, entre otros Hacia el mes de abril en todo el país se celebra el día del idioma, pero por pandemia estábamos virtuales ¿Cómo se celebró entonces María Angélica? Dana, las programaciones para este evento se realizaron virtuales en cada ola de clases y algunos docentes nos compartieron sus videos a través de los diversos medios de los grupos de WhatsApp Por ejemplo, la profesora María Luis Beltrán, de la sede San Vicente, nos compartió la obra representada por algunos de sus estudiantes También, algunos estudiantes de bachillerato declamaron el poema homenaje a la palabra Bueno, otras instituciones nos hicieron partícipes de sus actividades Así es, el Colegio Cooperativo Antonio Villavicencio realizó el 24º Encuentro Original de Periodismo Estudiantil El INEM participó con un grupo de estudiantes y nuestro compañero del 7-1, Carlos Laiceca tuvo la oportunidad de interactuar con la periodista Claudia Palacios Una de las invitadas especiales a este gran evento, veamos Me llamo Carlos Laiceca, soy del grado séptimo del Colegio Inel López de Mesa Sé que hoy en día los periodistas se han convertido en voceros de miles de personas A muchos nos han querido amenazar por querer descubrir la verdad ¿Para usted cuál cree que debe ser la cualidad que de tener un periodista a la hora de querer buscar la verdad? Contrasta, hola Carlos, buenos días y muchísimas gracias por tu pregunta Y a todos tus compañeros y compañeras en el colegio, Luis López de Mesa, un saludo también Bueno, lo primero es entender que generalmente no hay una fuente que a uno le diga la verdad Todas las fuentes de información ofrecen una visión de la verdad Obviamente y no necesariamente de una manera malintencionada Tienen un punto de vista sobre un hecho en particular Y otras sí lo hacen de manera malintencionada De pronto a veces sabiendo que el periodista no es lo suficientemente experimentado Que no tiene tanto conocimiento sobre X tema Y entonces le entregan al periodista una información sencillamente para que el periodista vaya y la replique Entonces, si uno sabe que una sola fuente no puede contar toda la verdad La característica principal que debe tener un periodista es que tiene la capacidad de buscar varias fuentes Para ver los diferentes puntos de vista o las diferentes verdades sobre un hecho Y luego tener la capacidad de contrastar toda esa información para depurarla Y encontrar de pronto quien le ha dado información falsa o sesgada Y valorar también esos sesgos para encontrar la relevancia de comunicarlos a la gente que consume los contenidos de ese periodista Pero lo primero, lo primero para responder tu pregunta Es que no hay una sola fuente en la que uno se pueda basar para decir ya tengo la verdad No, siempre hay que contrastar diferentes fuentes sobre el mismo hecho Para construir esa verdad a partir de los diferentes puntos de vista Gracias Muchas gracias Y a usted, Carlos Nuestro psicoorientador también estuvo muy activo este año Y nos mantuvo informando sobre diversas temáticas a través de sus boletines semanales Excelente labor Veamos que tenemos sobre nuestra cultura Adelante, Juliet Nuestra cultura se fortalece a través de la música El INEM y la Fundación Batuta celebraron en el mes de agosto un convenio muy importante Veamos Hoy quiero contarles que me acompañan la licenciada Lili Mercedes Marín Rectora del Colegio INEM El maestro José Barber Y dos representantes estudiantiles del Colegio INEM Quiero contarles que acabamos de firmar un convenio interadministrativo de cooperación Para el fortalecimiento de los procesos sinfónicos en Villavicencio Entre Orquesta Sinfónica del INEM y Orquesta Sinfónica de Batuta Meta Esto nos va a permitir fortalecer los procesos formativos en el área pedagógica Haciendo repertorio en común y haciendo conciertos Y dinamizando toda esta estructura pedagógica musical en Villavicencio Estamos muy contentos por ello Nosotros del Colegio INEM estamos muy pero muy orgullosos De formar parte de un convenio con una institución tan prestigiosa como Batuta Confiamos plenamente en que este es el principio De la consolidación de un proceso que el INEM viene fortaleciendo hace muchísimos años Que esperamos lograr llegar a muchas más comunidades Que no solamente los niños de la modalidad Sino a muchos más estudiantes de nuestra institución Que se enamoren de la música y que también hagan uso de ese tiempo En cosas propositivas para su futuro Bueno y como fruto de este trabajo El pasado 30 de octubre se realizó la presentación De la Orquesta de Juventud del Meta Un hermoso concierto en el Coliseo Lázaro Valencia en Montoya Este es un resumen de tan excelente evento La Orquesta de Juventud del Meta 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 Hola, y en nuestra sección de entretenimiento Les contamos que nuestra compañera María José Marín De la sección 18 es toda una celebridad Esto gracias a su talento, belleza y compromiso social Ella es embajadora de la corporación Emporarte Tuvo la oportunidad de viajar a la NASA Como tripulante de la Fundación Chase Hace poco participó en el certamen Miss Universal Colombia Obteniendo el título de Virreina María José pertenece a la modalidad de música Toca el saxofón, también baila y se destaca académicamente Digna de admirar También nuestros recientes se destacan Veamos el informe Así es La licenciada Lady Joana Vergara de la sede Sabogal Hurtado Participó en el programa Conciencia Organizado por la Alcaldía de Yavicencio Obteniendo el primer lugar en la categoría de Niñez Creativa Con su proyecto Yo también quiero vivir 100 años Felicitaciones licenciada ¿De qué trata el proyecto? Buenos días, mi nombre es Lady Joana Vergara Rivera Trabajo en la institución educativa de Niñez López de Mesa En la sede Sabogal Hurtado Les comento que fui ganadora del concurso Maestro Conciencia En la categoría Niñez Creativa Con el proyecto Yo también quiero vivir 100 años Este proyecto inició desde el año 2020 Finalizando el año 2020 Y continúa en el año 2021 Es un proyecto de aula en el que se busca transversalizar las áreas Y manejar los objetivos de desarrollo sostenible desde la UNESCO Entonces lo que nosotros quisimos fue trabajar uno de sus objetivos de desarrollo sostenible Que fue el de salud y bienestar Trabajamos actividades desde ciencias sociales, matemáticas, español, artes Y lo que se buscó es que cada uno de estos temas se transversalizaran Junto con las competencias ciudadanas Con un aprendizaje cooperativo Con los objetivos de desarrollo sostenible Los 11 millones Los cuales fuimos acreedores desde la Secretaría de Educación de Villavicencio Son unos 100 millones de pesos En los cuales se van a invertir en un aula de bienestar Para el próximo año es con los niños Este proyecto de aula no solamente busca Que un grupo de estudiantes se beneficie Sino que ya queremos que todos los estudiantes de la SESA o de la Universidad Se beneficien con esta aula de bienestar Para que próximamente y a futuro Miremos que exista una aula de bienestar en todas las sedes del INMIL López de MESA ¿Qué se quiere hacer en esta aula de bienestar? Se quiere trabajar en actividades de bienestar Estilos de vida saludables Onde los estudiantes aprendan a consumir alimentos saludables Hagan ejercicios Trabajemos zumba, yoga Y otras actividades que le sirvan a ellos para su bienestar En resumidas, yo también quiero vivir 100 años Para que va a ser como un ejemplo Para no solamente para nosotros Sino para el resto de las instituciones educativas Muchas gracias Un caluroso saludo Apreciada comunidad inemita Bueno Y en deportes tenemos una variedad de información Un nutrido grupo de compañeros Representaron al colegio en los juegos intercolegiados fase municipal Y cosecharon varias medallas Nuestros compañeros destacaron en su participación La participación se dio en varias modalidades Ganamos oro En lanzamiento de jabalena y disco con Laura Nicole Torres Sebastián López en atletismo 1500 metros Y salto con pértiga Alexa Realpe se hizo acreedora a una medalla de oro Y otra de bronce en la misma modalidad Otras medallas de oro las obtuvieron Nilsson Leonardo Agudelo en tecondo Sara Sofía Quiroga en judo Luz Ángela Ríos en tenis de mesa Y Andrés Felipe Villarreal en boxeo Las medallas de plata las obtuvieron Dana Sofía García en atletismo 100 metros Erika Alejandra Valencia en esgrima de sable Nicolás Gutiérrez en natación María José Niño Y Cristian Alejandro Clavijo en pesa Las percedas de bronce las ganaron Catalina Abuelo en esgrima de sable Juan Hernández en natación infantil Nicolás Gutiérrez en natación prejuvenil Derby Santiago Quimbay Tenis de mesa Y Jorge Andrés Archila en boxeo Los demás participantes estuvieron Entre los mejores lugares de la tabla de clasificación Los docentes también se destacaron en el deporte Las coordinadoras Edith Gutiérrez y Judy Beltrán Tanto con el profesor Aderson Esparza Participaron en los juegos del magisterio de la modalidad de voleibol Y recibieron reconocimiento Por parte de la profesora Barbosa Es una deportista de alto rendimiento Participó en el torneo de Mastro Baloncesto Colombia Mix En la isla de San Andrés Son un ejemplo a imitar a nuestros profes Así es Andrés La profe de Alicia Barbosa es tremenda jugadora Además, felicitamos a todos los docentes Que han participado en las diferentes modalidades De los juegos del magisterio Demostrando todas sus habilidades Pedimos perdón si nos faltó alguna información Por dar a conocer Agradecemos su atención Y les deseamos un buen tiempo familia ¡Felices fiestas! Hasta aquí nuestra emisión Muchas gracias ¡Feliz año familia Ninita! ¡Felices fiestas! 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 Gracias.